Hola, ahí estamos, a ver, hola. Hola, gringo, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto, y la gente también te está escuchando. Buenísimo. ¿Cómo andás? Perfecto. Bien, re bien acá, el sábado a la mañana, acá en China. Está fresquito, la verdad, yo estoy en Centena, al sur de China. Y la verdad que increíble todo, increíble, es alucinante. Es la mañana, ¿qué hora es, me dijiste? Ahora son las nueve, las nueve de la mañana. No es un punto, nueve de la mañana. ¿Te hicimos madrugar o en China ya a esa hora no es madrugada? Mirá, yo te digo que para mí, las nueve de la mañana en China, para mí es la madrugada porque soy argentina, pero para los chinos es, ya están almorzando por poco. Ya arrancamos bien sincera, me encanta. ¿Con quién estamos hablando presentes en frente a la gente que escucha La Vuelta al Perro? Porque yo sé con quién estoy hablando. Yo soy Magdalena. Ahí está. Claro, yo me llamo Magdalena, Magdalena Ruiz, soy de Buenos Aires, San Isidro, y estoy viviendo en Shenzhen, en China, hace unos tres, cuatro meses estoy acá. Así que nada, feliz, recontenta. ¿Por qué China? Arrancamos con las preguntas básicas, ¿viste? Después vamos a profundizar, pero dale. Me encanta. Me encanta, encima me encanta esa historia. Yo en verdad me mudé, en 2022 me mudé a Madrid, porque tengo doble nacionalidad, española y argentina. Me mudé a Madrid y ahí, claro, metí Tinder, Bumble, metí todas las aplicaciones de TikTok y salí con muchos chicos de muchas nacionalidades, pero nada, ¿viste? Nunca, nunca, nunca nada serio, nunca nada copado. Hasta que finalmente conocí a mi novio chino que estaba viviendo en España, que en ese momento era un desconocido para mí. Y estuvimos saliendo, nos reenamoramos y le surgió una oportunidad de trabajo en China, nos vinimos para China y estábamos acá por su trabajo. Y yo estoy estudiando en la universidad de acá de la ciudad, estudiando chino todos los días para tener la visa, estudio. Para, para Magda, porque voy porque me tiraste 450 títulos y yo lo quiero empezar a desmenuzar un poquito. ¿Puedo? ¿Me dejas? Pero me vale, obvio. Primero te he pedido permiso para decirte Magda. Creo que sí, que está todo bien, pero bueno. Bueno, más que perfecto, me encanta, me encanta, me encanta. Bien, ¿cómo fue ese, ese, nos recontra enamoramos? Porque me gusta esa parte de la historia, de lo que contaste recién. ¿Cómo fue? También, es mi parte favorita. Yo encima soy la más romántica, yo soy una enamorada del amor, imagínate lo que me encanta el amor. No, nos reenamoramos en el sentido que fue todo muy intenso, ¿viste? Y era como, como él es chino, son otros tiempos. Yo en Argentina estaba acostumbrada más de salir tres meses, cuatro, a los cuatro meses te pones de novia, a las mil y medio te mudas juntos, y con alguien de China es totalmente diferente. Es como que los tiempos son mucho más rápidos. Y al principio, a mí eso me choqueaba, ¿viste? Al principio lo conocí, a las dos semanas ya conocía a sus papás, a las dos semanas, cuando estábamos saliendo, apenas conociéndonos, y después sus papás estaban ahí también en Madrid. Al mes nos pusimos de novios, a los dos meses dijimos de irnos a China, ya vivíamos juntos, y a los tres, cuatro meses nos mudamos para China, y acá estamos. Así que nada, fue todo muy intenso, muy romántico, yo estoy re contenta. Y lo bueno es que él habla perfecto español, porque si no, aquí no viste que es un quilombo el idioma chino. Entonces, como que está buenísimo que no haya esa barrera cultural tanto de idioma. ¿Dónde se conocieron? ¿Pero dónde se conocieron? En Tinder. En Tinder. Ahí está, me gusta una historia de Tinder, ¿viste? Porque la gente dice, no, esas cosas para mí no van, que esto que lo otro. ¿Por qué hay que utilizar Tinder? Ya lo tiro así, para arrancar. Me encanta. Yo soy una ferviente seguidora y fundadora, no, pero que apoyo Tinder. Yo uso Tinder desde hace como siete años, conocí a mi ex novio en Tinder y a miles de chicos por Tinder, o sea, salí con muchísimos hombres de Tinder, y la verdad que bastante bien, y ahora mis novios lo conocen en Tinder. Recomiendo a Fuller, recomiendo, es una experiencia interesante. Lo que no me gusta es que es como un catálogo, ¿viste? Vas como eligiendo, es como elegir una hamburguesa a McDonald's, no me gusta eso. Es como un catálogo. Pero ya diciéndolo, hay un cambio. Ahora, explícale a la gente, Magda, que es Tinder. Para la gente del pueblo del campo, que ya, de pedo que conoce Facebook, quiere saber que es Tinder. No me jodas. No me jodas que no saben que es Tinder, me muero, ¿eh? No, bueno, yo por eso hice la pausa y te digo, vos decime, explícale a la gente, al oyente de radio, al tipo que se levanta a las seis de la mañana en el campo, y que escucha hablar de un montón de terminologías, TikTok, esto y lo otro. Pero Tinder tiene su particularidad. Contale vos. Aparte, me gusta cómo lo... Ya en los dos minutos que tenemos de charla, menos de dos minutos, me gusta cómo describir las cosas. Así que explícale a la gente qué es Tinder. Bueno, Tinder... Ay, perdón, estoy medio enferma. Tinder es una aplicación que hay, mires, está Tinder, ¿verdad? Bueno, hay un montón, pero Tinder específicamente es una aplicación que vos ponés tu foto, tu información que quieras compartir con el público, con la gente, por ejemplo, dónde vivís, cuáles son tus hobbies, tu edad, y ponés como cuatro o cinco fotos tuyas, ¿no?, de perfil, y se tiraron como un algoritmo de más o menos de la gente que buscas qué género buscas, más o menos entre qué rango y qué rango de edad, y vas haciendo match, como vas generando como vínculos con hombres, mujeres, lo que te guste, digamos, en mi caso los hombres, yo estaba ahí buscando entre tal y tal edad, y buscas y ponés, si te gusta el chico, ponés como un tilde de que te gusta, y si no te gusta, te lo descarta y no te aparece nunca más en la aplicación. Y si te gusta y el chico gusta de vos, por tus fotos o por lo que pusiste o por lo que sea, se te abre una conversación donde uno de los dos tiene que iniciar como una conversación, y ahí empiezas como a charlar y decir, che, nos conocemos en tal bar, nos juntamos tal día, y ahí es como una nueva forma de generar un vínculo. Encima, ahora es como que cada vez hay más aplicaciones y más formas dentro de la virtualidad, que a mí la verdad es que no me gustaba mucho a principios, hace años cuando empecé, porque me parecía esto que decía antes, como un catálogo, como estar ahí eligiendo por la cara o por lo que pone, te viene a estar en cara a cara, que la gente capaz que no sabe cómo venderse, por así decirse, porque la verdad que venderse lamentablemente Tinder, pero bueno. ¿Pero te ha tocado, por ejemplo, la foto que viste era nada que ver? En los encuentros que has tenido a través de Tinder. No digamos nombres, ¿eh? Pero tocó la parte de, me vendieron un buzón. Cero, a mí cero. Bien. Eran iguales. Sí, además, habría sido yo la que photoshoppede las fotos, te digo, ¿eh? ¿Sí? Habría sido yo. No, no, no. Pero, no, la verdad que sé que hay mucha gente que pone cualquier foto en Tinder y después te la encontrar y decís, pero nada que ver, a mí no me ha pasado en su momento, todos iguales son las fotos. Igual yo no les quiero tanto por foto, obvio que sí, pero digo, más por lo que ponían de texto, ¿viste? Me gustaba más cómo se presentaban, si era creativo, dinámico, divertido. Porque hay gente que ponía, fanático de River, y es como, bueno, si me aburrí, no, digo, no por el equipo de fútbol, sino porque me aburre que me hable de fútbol. Entonces, chao. Sí, está bien. Perfecto, está bien. No, así, concreto. Buscaba el perfil. En realidad, voy a decirte una excelente descripción y yo la paso un poco en el término paisano y es lo que la gente hizo en Messenger, en Facebook y en todas las redes, pero antes mirabas, vos le chumbeabas la foto al otro y después, si te animabas, chateabas. Acá directamente, si hablas, es para hacer un match. El match es el juego, el ida y vuelta. Funciona, funciona. No funciona, no funciona. ¿Está bien lo que digo? Lo hice medio crioso. Sí, perfecto. Bueno, pero no nos vamos a quedar hablando de Tinder porque Tinder no nos paga nada y a mí no me importa que me paguen o no me paguen, pero bueno, si Tinder tira un billete, imagínate con quien nos tire el 0,0001 o de lo que factura, el programa de radio ya lo haríamos directamente de China. Pero vamos a lo lindo de tu historia. ¿Lo conociste a él, el Tinder? ¿A dónde fue el encuentro? ¿En España, en Madrid? Sí, fue en Madrid. Fuimos a cenar, fuimos a cenar a un lugar de carnes porque, claro, como él sabe que es de Argentina, dijo, bueno, la llevo a un buen lugar de carnes en Madrid como para que se sienta en casa. Fuimos a un lugar de carnes, riquísimo, qué sé yo, y a los dos días nos volvimos a ver y fuimos a un lugar de sushi, o sea, como que... Y nos empezamos a hablar de ahí todos los días, todos los días, todos los días. Y eso, te damos como mucha onda, muy al segundo. Y, bueno, les surgió eso de venirse a China, él es de China, entonces nos vinimos y yo ahí dudé, porque no es que dudé, pero tuve miedo porque era como, ya estoy hace poco en la relación, cambiarme de continente a Asia, que nunca fui a Asia, un país que no hablo el idioma, no lo domino. Yo en ese momento estudiaba coreano, yo estudié varios idiomas, pero en ese momento he estudiado coreano, no chino. Entonces, claro, decía como, si bien estoy un poco familiarizada con la cultura asiática, es súper diferente a lo que veo, a lo que vivo, a lo que conozco, entonces como que me dio un poco de miedo y la verdad que mi gente no me apoyó, no me apoyó, pero bueno, lo entiendo. Pará, yo te iba a preguntar eso. No, Magda. Ahí Magda da una pausa. Claro, si a vos te pareció acelerado, imagínate del otro lado, cuando te preguntan, ¿Qué Magda, cómo andás en España? No, conocí a Tal, me voy a ir, esto y lo otro, la familia de atrás. Claro. Sí, la familia, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto, lo que pasa es que hay un ruidito, yo me estoy muriendo de calor, vos tenés un poco de tamaño fresco, pero casi 28 grados y adentro del estudio debe hacer unos 35. Así que estoy tratando de aprender un aire que es un amigo, es un amigo, él resonga un poquito al principio, pero después empieza a funcionar perfecto. Perfecto, eso es lo importante, la verdad, ahí está, debiste que funciona y ya está. Ah, ahí está. Pero bueno, ¿cómo fue esa historia? Claro, mis amigas, mi familia fue como, si bien, yo confío mucho en su clitera, entonces fue como guía, ellos no estaban muy, como a favor, primero porque en ese momento no lo conocían a mi novio, después lo conocieron y lo aman, pero en ese momento no lo conocían, me estaban haciendo a otro continente, donde la cultura es totalmente diferente, si me pasaba algo estaba súper incomunicada, en otro idioma que no es el mío, entonces como que tenía mucho miedo, ¿viste? Mucho miedo y prejuicio, que los entiendo, porque yo hubiese pensado lo mismo si le pasaba lo mismo a mi hermana o a otro miembro de mi familia, pero bueno, mi gente estaba como súper preocupada y yo sabía que era como muy impulsivo, pero también sabía que yo decía, si me va mal lo peor que me puede pasar es me pago un avión de vuelta y me vuelvo a Madrid, listo, no es que me van a secuestrar, o sea, dije, conociéndolo a él y a todo, era lo peor que me puede pasar es volver a Madrid, listo, perdí un billete de avión y chao, no, no, nada tan grave, entonces, dije a riesgo, la verdad que tengo la edad, dije, no, no tengo nada que me ate, en Madrid no había nada que me ate como específicamente, entonces dije, pruebo, pruebo y voy, y la verdad que estoy feliz, súper enamorada, por suerte, súper contenta, China es lo más, si bien que es un desafío, la verdad, es un bastante desafío el vivir en China, no es nada fácil, yo de eso soy muy aventurera, eso sí, o sea, no es para cualquiera venir a China, la verdad. ¿Por qué? Ahí hago pausa, contanos, me encanta, yo hablo rápido, pero vos hablas más rápido que yo creo, igual no te estoy restando. Yo hablo rapidísimo. No, no, pero igual se entiende perfecto, una cosa es hablar rápido que no se entiende, otra cosa es hablar rápido, perfecto, pero yo por ahí te hago como comas, porque hay cosas muy interesantes que me llaman a preguntas. ¿Por qué es difícil vivir en China? No es que es difícil, pero tiene sus prós y sus contras, ¿viste? Por ejemplo, para alguien que no domina ni el inglés ni el chino, es muy difícil vivir acá, es muy difícil, de hecho, es que la gente no habla ni inglés, solo chino, entonces ya, yo tengo un muy buen nivel de inglés y sin embargo, muchas veces me resulta dificultoso porque hablar en chino o no hablar, y a mí me encanta hablar, imagínate, entonces, claro, eso para empezar es muy difícil, ya la brecha del idioma para mí es fundamental y se complica el momento de, por ejemplo, el otro día tuve que ir al hospital porque estoy con los problemas de una boludez, pero tuve unos problemas, iré al hospital y claro, era todo en chino, yo no podía, entonces vino mi novio, se me acompañó, me hizo de traductor y además, había una traductora específica de chino a inglés justo en ese hospital, que por eso había ese hospital que quedaba lejísimo, pero eso, la brecha del idioma es difícilísimo, después, la comida, la comida no es como la que hay en la Argentina, tipo el choc pan, los arrozaderos primavera o se comían, viste, el típico de... Cuente la realidad, no cuente el tenedor libre chino de acá que te dan todo eso que acabaste de decir o ahora que se empezaron a especializar, que está buena, a mí la comida china me gusta, pero me gusta más saber, a ver cuál es la real comida, de qué nos estamos perdiendo los que estamos acá y el que está allá que come de rico. Es que a mí gringo, justamente eso me dificulta porque a mí en Argentina yo decía, la comida china es alucinante, viva comida china y moriría con comida china feliz y acá en China la verdad que es muy distinta, o sea, he comido, por ejemplo, para que te des una idea y todos den una idea, cucaracha de mar, rana, serpiente, o sea, hay como cosas que no se comen en Argentina que acá sí, que es como lo normal o muchas cosas que, por ejemplo, lechuga caliente como con una sopa que yo no estoy acostumbrada, mucho caldo, mucho condimento, que sé que es súper rico y súper sano, pero eso no estoy acostumbrada, me resulta como... Pero para la serpiente, ¿cómo se come? Contame un poco esos bichitos que me acabaste de decir al principio, quiero que me lo describa en qué plato, cómo vienen acompañados, acá está la milanesa lapolitana con papas fritas, allá está que la serpiente con... Bueno, acá es todo, que a mí lo que me sorprende es que en un restaurante vos no tenés tipo en Argentina te pedís la milanesa con la ruta frita y chau. Acá nadie se pide un plato para uno solo, sino que vos pedís 15 platos para compartir entre 5 amigos, por ejemplo, y hay una mesa giratoria que va girando y vos agarrás y vos agarrás un poco de rán, agarrás un poco de pescado, agarrás un poco de lechuga y te vas armando tu plato con esos 15 platos del restaurante. Pero no es que tenés tu plato, que encima a mí me encanta tener mi plato y lo compartir, a mí no me gusta compartir, gringo, imagínate que estar compartiendo con 5 personas más me pega un tiro, pero bueno. Pero por ejemplo, acá también lo dulce, el postre, se come al mismo tiempo que lo salado, se traen el pescado con la masita de postre, con el té, no se toma bebida, digamos, no se toma Coca-Cola, agua, no se toma. Alcohol menos. Se toma solo té. Té. No, alcohol sí, alcohol un montón, un montón los hombres, las mujeres no. Pero, ¿por qué no las dejan? No, porque yo creo que no está bien visto, es como que la mujer acá no toma alcohol, tampoco fuman. Obvio que es la excepción, pero por lo general los hombres chinos fuman muchísimo y toman muchísimo pero igual están súper sanos, tipo envidia, están súper sanos, pero eso, no, no, las mujeres no toman alcohol. De hecho, yo hace poco vi en un restaurante había una caja de vino, ¿viste? Un vino horror, vamos a tomar alcohol. Y decía, solo apto para hombres, porque la dejanza alcohólica que tenía no era apto para mujeres, por el porcentaje de alcohol. Ahora, pará, entre nosotros, secreto, vuelta al perro, Magda. Exacto. Camufla, un buen trago de vino nos metemos, no. ¿Vos? ¿O no? ¿O respetas todo? Yo creo. Si yo me tomo, a mí no me gusta alcohol para empezar. Ah, listo. Imagínate que me gustara, imagínate que me gustara, yo creo que acá te tomás, un vasito de un licor y terminás en Narnia, terminás dado vuelta. Pero, y, o sea, no la contás. ¿Y cómo se gradúa cuando uno está tan fresco y el otro, con lo que vos me decís que pega el alcohol, podés estar en sintonía con el otro? ¿Está todo bien? ¿Listo? Va. Yo no... Va. Todo el mundo. Qué pregunta complicada, gringo, dejáte joder, no jodas con eso, dale, ya está. ¿O no? Pero acá, todos los hombres toman alcohol y todos los hombres fuman, es como que si no fumás y no tomás siendo hombres, es como que no todos hombres, viste, acá en China, lo que yo veo, es mi experiencia. Yo puedo decirlo o va a haber interferencia así en bastante machirú, machista, todo, así, esto, sí, nada más. Qué cosa, Cero, cero. Pero la caja de vino solo auto para varones, ¿por qué? ¿Sabes la gente que conozco que tiene una garganta más profunda que cualquier hombre? No, pero te juro que es cierto, te juro, a mí me sorprendió eso, que es cero machista, porque, por ejemplo, tengo compañeros en la universidad que son japonesas y sé que en Japón es bastante machista, pero, está buena, cero machista, pero ahí me tiraste algo lindo, déjenme la diferencia para la gente que escucha el programa y para todos, porque me parece que en esa parte lo podés buscar en cualquier lado, pero a mí me gusta preguntar sobre la gente que lo vive en vivo, porque en la calle habla mucho más que en los libros. ¿Qué diferencia hay, o vos notás, desde tu óptica, entre chinos y japoneses? Mira, yo creo que el japonés es como más, los dos son muy introvertidos, en mi opinión, comparado con el argentino, son muy introvertidos, el japonés es como más de la estética, más como, no sé cómo explicar, dejando que lo piense, pero, pero los dos son, o sea, tantos japoneses como chinos son súper simpáticos, son muy introvertidos, pero hay mucha diferencia que yo no la noto, pero sé que existe, en cuanto a música, en cuanto a películas, en cuanto a moda, hay mucha diferencia que yo no la termino de diferenciar, pero sé que es grande. Bien, está bien, ahora, vuelvo a China, entras a China a cualquier comercio, ¿se saluda Buendía General o no? No. No. Dame, dame 100 o un kilo de este y chau. Así, fue. Claro, yo por ejemplo, en el edificio que estamos, siempre hay como un concierto, ¿viste? Sí. Y yo voy, y en chino le digo, hola, buen día, ¿cómo estás? Y mi novio me dice, ché, pero para eso no se dice, o sea, no se va saludando la gente razon por el mundo. Claro, simpática. Pará, no estás tan simpática. ¿Vos estás excedida en simpatía? Yo estoy excedida en simpatía acá en China y voy saludando, pero al taxista, al supermercado, le pregunto cómo está, qué cuesta, qué sé yo, pero sé que por lo general no seas, acá es como dame un kilo, chau, ni siquiera gracias, pero no, no porque uno sea maleducado sino porque no está establecido como la costumbre, es como que, se entiende que te digo, no de la Greta, ya está todo bien, no es que, no de la Greta, no, no, ni ahí, ni ahí, ni ahí, ni ahí, pero yo siempre estoy, ah, gracias, gracias, muchas gracias, que no dicen palabras y tantas gracias, o sea, me lo han dicho, como ché, decís muchas gracias, calmate. ¿Y en esa parte, y en esa parte, ¿estranías un poco a Argentina de sentirte más suelta o no? ¿O no te importa? La verdad que, la verdad que tiene su ventaja estar en China porque yo soy muy extrovertida, entonces en China es como que me quieren porque soy como el personaje, ¿viste? Es como, ay, mirá, habla mucho, hace chistes, hago chistes hasta en China, imagínate, entonces es como que, me aprecia mucho por mi extroversión y eso me da la ventaja, como que, en Argentina, como soy extrovertida, somos todos extrovertidos, la mayoría, es como que paso de inadvertida, pero en China es como que me tienen mucho cariño, como que les caigo muy bien, ¿viste? Y eso para mí es muy lindo, pero lo que extraño a Argentina, primero la comida, la extraño un montón, la comida, y después el quilombo, acá en China es todo perfecto, todo funciona, el bonding no te deja en visto, o sea, te frena, extraño como es Argentina, ¿viste? que te pasa el 178, y tenés que invitarle, esas cosas, como, extraño, el típico asado familiar, es tan perfecto que asusta, así, sería, es muy, es muy perfecto, es muy perfecto, bien, está bueno, hacer, dale, sí, no, que hacerse al parque, a la noche, 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 a pasar un perro, qué sé yo, y, no había nadie, estaba todo oscuro, ni una luz, y en Argentina, yo digo, acá me roban, y acá no, acá yo estaba, che, estoy tranquila, y no me iba a pasar nada, y estaba, pero, tranquilísima, que no me iba a pasar absolutamente nada, ¿por qué? pero a mí también es impagable, pero porque, es una sensación, es decir, es algo psicológico tuyo, o, ¿qué te da esa garantía, de que vos, sabés que no te va a pasar nada? Me estoy, me estoy, me estoy teletransportando a tu lugar, eh, lo digo, porque un lugar oscuro, genera, genera miedo siempre, sea el lugar que sea, ahora, debe haber algunos, factores, que a vos te dan otra seguridad, claro, a mí lo que me dan mucha seguridad, es que acá hay muchas cámaras de vigilancia, y es como que, por ejemplo, hay muchas cámaras de vigilancia, pero no ves tanto policía en la casa, y sin embargo, sabes que nadie te va a robar, o sea, para que desnudea gringo, a mí, pido delivery, o pido una televisión por delivery, lo que quieras, me la dejan en la puerta de mi casa, sin tocarme la puerta, y puede estar ahí un día, que nadie me la va a robar, pero nadie, o sea, y sé que nadie me la va a robar, y puedo dejar ahí un televisor, en la puerta de mi casa, sin abrir, que nadie me la va a robar, puedo dejar mi celular en un negocio, para reservar asiento, que nadie me la va a robar, y es así, es como, es la costumbre, que nadie roba, porque, o no hay ventajita, porque el lugar, el lugar en el restaurante, no es que te lo roban, te ventajean, no hay ventajita, ¿está bien lo que digo? claro, lo del televisor, lo del televisor lo entiendo, lo del lugar en el restaurante, está la parte en la que, te primerea, como se dice en el pueblo, te primerea, viste que, va y se sienta, che, pero estaba yo, ahí no hay a la discusión, ya se respeta eso, ya está, sí, acá está, acá, como que, nunca hay pelea, nunca hay quilombos, es como que, es como que cada uno va en su mundo, viste, es como que no, no se mete nadie al otro, ni joden, y es como que cuanto menos interactúan, yo siento que es mejor acá, como que nadie se quiere meter en quilombos, esta es la parte linda, y la parte, más, no, no, no negativo, no quiero llegar a lo negativo, si vos decís, en esto me quedo con Argentina, ¿en qué te quedas con Argentina? ¿Con el idioma? Sí. Con la comida, con el gracia, con el abrazo, yo me meto, viste, con el abrazo, yo a los padres de mi novio, o sea, a los papás de mi novio, les dije, tienes, voy a empezar a dar abrazos, porque a mí me gusta abrazar, y, y como que dijeron, bueno, sí, sí, perfecto, no sé qué, y ahora cuando los veo, les doy abrazos, y es como, que no es como en Argentina, que das un abrazo y te tiran hasta el piso, viste, que es como un abrazo más como formal, pero también es como muy lindo, como, como, uno se amó a la otra cultura, y viceversa, pero no es como la abrazo argentina, no es como la putiada argentina. Bien, ahí, vamos a ir a esa parte, pero antes de eso, se me acaba de ocurrir algo, la suegra china, ¿qué onda? La amo. Claro, que vos la ames, sí, pero es vigilante, se marca la cancha, es como en todos los lugares del mundo, o, más tranqui. Para mí, es más tranqui, es como que no se mete en tu vida, sí se mete, por ejemplo, pero no, es como, le importa mucho la salud, acá a la gente china le importa mucho la salud, entonces, claro, tenés tos, y te manda a tomar 20 tazas del de té, con no sé qué, pero de mucho cuidado, mucho cariño, es como que son, tienes que estar todo bien con la salud, lo que sea mínimo mal con la salud, ya es como que se ponen, se angustian, o se preocupan mucho, que a mí, a la Argentina, te rompió su brazo y no pasa nada, viste, la vida siga, pero bueno. Siempre, siempre los gemellos son naturales, siempre natural, los té de esto, de lo otro, me gusta también saber esto. Súper sano, súper sano, acá es como que, como te decía antes, no se toma Coca-Cola, no se toma agua, se toma té, y tenés té rojo, té blanco, té verde, té negro, tenés té de todos tipos, yo en mi casa, acá en Francia tengo, como cuatro tipos de té distintos, y no es como el té en saquito, acá en Pedro se toma té en saquito, es como una ofensa, a China se toma té en saquito, acá té en nebras, que lo mojas, es como una cultura del té que hay, que es como un ritual, que tirás agua, sacás un poquito, volvés a tirar, limpias, limpias las tazas con el agua del té, es como una cultura muy linda, y se toma té a todas horas, es como que, por día tomarán, tres litros, cuatro de té, como la gel de la Argentina toma mate, como toma mate en Uruguay, en Argentina, ¿así? Claro, cien por cien, cien por cien, y encima, miro que me sorprende de China, es que, yo llegué acá cuando era verano, ahora estamos en notón, invierno, pero cuando llegué que era verano, hacía demasiado calor, como Buenos Aires en enero, imagínate, o sea, 40 grados, una humedad, bueno, un calor, y yo, claro, yo quería un agua bien fría, y acá, la gente de China no toma agua fría, en verano, toman agua caliente, ¿cómo? Pará, 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 pausa, ¿cómo caliente? Pará porque me vuelvo loco, ¿cómo caliente? Y me explicaron, que tiene sentido lo que te voy a contar, gringo ojo, que, cuando vos tenés mucho calor, y estás transpirando, si vos si querés agua fría, el cuerpo entra en shock, porque tiene mucho calor por fuera, y mucho frío por dentro, y entra en shock, y le hace mal al cuerpo, pero en cambio, si vos ingresás agua caliente, teniendo calor, el cuerpo, la temperatura interior, como la de afuera, está a la misma temperatura, y empecé a transpirar, es agua caliente, y por la transpiración, sacás todo lo malo, y te da como un refrescor, supuestamente, yo todavía, yo me la pasé con agua normal, porque no había fría, pero tampoco caliente, pero pará, con esa teoría, en un día de pileta, un día de playa, acá en Argentina, que esto es lo otro, o en Brasil, mucho calor, llegás al departamento, al hotel, o a cualquier lugar en el que estés, y bañate con agua caliente, después de estar todo el día el sol, de acuerdo a lo que vos me decís, ¿también lo que digo? Claro. ¿Es así? Sí, 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 bien. Claro, por ejemplo, con mi novio, en el verano, fue la discusión, todos los días, si prendo el aire, no apagalo, no, no lo prendo, no apagalo, era como la discusión, de chiste, se prenda, se paga el aire. ¿Hay ventilador en el medio? Y él tenía frío. ¿Es aire o ventilador? Sí. O el ventilador es muy argento, nada más, o brasilero, o sudamericano. No, no, ventilador también hay acá, pero ventilador hay más tipo en los negocios. ¿El techo? Negocio tipo, más como, negocio en la calle, ¿viste? Pero negocio así, como cerrado, hasta aire acondicionado. Mi casa, aire acondicionado. ¿Y la luz es cara? ¿El negocio en el ventilador? ¿Sabes? Sí, sí, la verdad que sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Bien. Yo, a ver, más o menos, pasa que como se fue, o sea, no sé cómo, no sé empresas argentinas, pero te puedo hablar en dólares. Sí, voy a hablar en dólares, listo. Después la gente que se hace cuenta, hoy no vamos a sacar cuenta nosotros. Vos tirad, sentiste relajada, porque no nos vamos a detener. No es un programa informativo de un periodista que quiere hacer comparativas con Argentina. No, esto es de viernes de noche, para nosotros, sábado de la mañana, para vos. Así que vos tirad los números y ya está. Claro. Que la gente haga las cuentas que quiera. ¿Verdad? En verano, por ejemplo, que estuvimos todo el tiempo con el aire prendido, serán 250 euros al mes, que supongo que serán 200 mil pesos argentinos, supongo, para Iñaprox. Sí. Bueno, está bien. De luz. No tengo ni idea en cuánto sea en la Argentina. ¿Para enmiendo el aire todo el tiempo? Sí. Bueno, listo, igual me voy de ahí, me aburre, no quiero, no es que no me interese la realidad, económica, esto, lo otro, pero yo me planteo siempre, la vuelta lo que tiene es que lo que menos queremos que a vos te quede algún sabor o al oyente de que hablamos de parte de la realidad. En dos horas, por lo menos, viste que la gente se acostumbra a ver mucha tele y a no escuchar tanta radio. Y nosotros queremos que a través de la vuelta, hoy en este momento, a través de Magda, puedas conocer cómo se vive en China, estando en San Antonio de Areco o en cualquiera de los lugares que la gente escucha la radio a través de nuestro sitio web. Antes que me vaya, porque no es que me voy y que vamos a cortar el tema, sino, no me quiero ir. En Madrid, ¿Fuiste a Café Berlín? ¡Ay! ¡Ja! ¡No! Si no fuiste, no fuiste. ¡Para Bringo, me suena mucho! ¡O Don Alfredo! ¡Me suena mucho! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¡No! Café Berlín son dos lugares de Don Alfredo son lugares de gente de San Antonio de Areco. Pero Café Berlín es póstata, es reconocido, ya en Buenos Aires abrió otra sucursal ahora y demás, pero no importa, ya está. ¡No, vamos! ¡Listo! El primero, no, pero cuando vuelva a Madrid de ocasiones voy, ¿eh? Lo voy a anotar. Bueno, me preguntas si yo te hago... Yo te hago el puente. Sí, a full, please, me encanta. Escuchame, a todo esto, lo, 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 lo flaco hablando de, de contactos, de esto, lo otro, pero a lo que voy a lo siguiente, ¿cómo se llama tu novio? O tu compañero, lo que quieras. Versión china, versión china, jao. Jao. ¿Versión española, argentina? O sea, su nombre chino es jao y su nombre español es víctor. Es decir, en chino jao y en español es víctor. nada que ver, no sé, ya sabemos que no. No, no, porque se me vino el portugués, yo hago es Juan, me entendé en portugués. Bueno, dije, bueno, va por ese lado, pero del jao a víctor, qué bueno. es que acá, es que acá, por ejemplo, ah, perdón, me interrumpí, no, que acá nadie elige, por ejemplo, por parecido, no es tipo, che, me parece jao a Gustavo y le pongo Gustavo, no, no, sino que eligen nombres randoms, por ejemplo, yo conozco una chica china que se puso de nombre inglés cream, que decís, ¿por qué cream? ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, como que, o se ponen nube, como que un nombre cualquiera, como que les gusta algo, mismo la gente de Europa o de Latinoamérica que se pone un nombre chino, no se elige un nombre tipo jao, sino se elige un nombre como lluvia y otoño, no sé, como palabras que les guste en español, las traducen a chino y se ponen ese nombre. Yo todavía no tengo nombre chino, pero acá todo el mundo tiene como dobles nombres, nombre como chino y nombre occidental, por así decirlo. Magra, yo te hago una pregunta y acá peco de ignorante, capaz que se me confunden algunos conceptos, pero prefiero preguntarlo. A ver, aparte a mí me gusta, te digo, la verdad, cuando hablo en esta parte, si me equivoco y digo una burrada y me dicen, che, no, no es exacto, no hay ningún problema. A mí me gusta reírme de mí y equivocarme también. Pero el tema de la cantidad de hijos y demás, ¿es en China o yo me estoy confundiendo? ¿De cuántos hijos puede tener por familia y demás? Sí, era, era, era acá, o sea, era en China. Bien, no estaba tan agarrado. ¿Ya no más? No, 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 Fue muy así, de hecho, mi novio tiene, o sea, no tiene hermanos, es hijo único, por ese tema. Pero, ya no más. Ya no más porque claramente dejaron de tener muchos hijos y empezaron a necesitar como población joven y ahora se fomenta que la gente tenga muchos hijos. Es como que está fomentado ahora. Para que me gusta. Pero estaba haciendo correcto. ¿Cómo se fomenta? ¿Qué hotel, alojamiento gratis? ¿Qué hay? Eso sí dice, vamos a reírnos, ¿eh? De este tema no se ve muy bien, pero yo creo que es más que nada con subsidios o con planes, como con, por ejemplo, en España se hacen por familia numerosa los descuentos, en China como más o menos también, pero la verdad que no estoy mucho en ese tema, así que la verdad que no hay idea, pero sé que ahora sé que se fomenta, que antes no, antes era lo opuesto. De hecho, yo tengo una amiga china, que conocí en un viaje en otro lado, que me contó que tiene un hermano en China, en otra ciudad, que el hermano no tiene su apellido, tiene el apellido de la niñera porque no puede tener más un hijo, la madre, por ese tema. ¿Cómo que le pidieron a la niñera, che, dale el apellido a vos, porque si nos agarra el Estado nos mete preso? ¿Así? No, no sé la verdad. Sí, debe ser así, para darle, para pedirle el apellido a la niñera, o bueno, no, no me voy a meter en esa parte, listo, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Vos ya me entendiste, y la oyente también me entendió. A lo que voy, qué interesante todo lo que vos estás contando. Me gusta, ¿sabés por qué? porque lo contás de una manera en la cual la gente, viste que hay gente que capaz que cuando va a otros lugares te cuenta, empieza a ahondarse en el lugar y termina hablándote más al estilo de otro lugar, pero vos no perdés la argentinidad. Yo te lo digo, con el buen respeto. me gusta porque no... Obvio. No, y eso que encima en mi mente tengo que switchear del español al inglés, al argentino y al español de España, porque mi novio habla español de España, entonces, yo le digo, pasame el móvil, pasame el ordenador, la nevera, y después salgo con ustedes, por ejemplo, y hablo en argentino. Claro. Y después salgo con mis compañeros de la universidad, lo en inglés, a la profesora en chino. Entonces, es como que mi cerebro está en una, ¿cuántos años tiene Magda? ¿Por qué no le pregunté? Ah, 27. 27. ¿Y nos fuimos hace cuánto? Para volver un poco para atrás. Mira, para volver un poco para atrás. ¿Cuándo empezó la recorrida? ¿Cuándo empezó la recorrida de irnos de Argentina y demás? Creo que no lo hablamos igual. Tenía, tenía 24, tenía 24, me dejó un exnovio en Argentina, y cuando me dejó dije, chao, me voy a Madrid. Ese día que me dejó dije, chao, me voy a Madrid, chao, vida nueva, y me mudé a Madrid a los tres meses, o sea, más de 2022. Y ahí estuve, volví a Argentina en octubre del año pasado, de paseo, qué sé yo, y de ahí no volví más. Después volví a Madrid de vuelta y después me vine para China, así que a Argentina no voy como hace un año y meses. ¿Te lo cruzaste, no? No, no, ya, pero... Ya está, fuiste. Está muerto para mí, es un show. Sí, no, no. Para, ¿cómo es un show? Ahí tiraste el... No, que está muerto. ¡Ah, no! Yo digo, me tiré un término chino y yo me quedé picando ahí. No, si quedé sentido los términos chinos, si quedé sentido los términos chinos. Sí, no, ahora te voy a preguntar, ¿estás cómoda, estás bien hablando con la charla que estamos teniendo o no? Obvio, sí, 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 sí. ¿Te diste cuenta de que estamos en radio? No, ni loco. Ni loca, no, yo estoy charlando como si estuvieras charlando con mi amigo, viste, me falta el mate y estoy. Todo esto, no, el sentido del programa nuestro es eso, que vos sientas que estamos hablando como si nada. Después va a estar todo grabado, te lo voy a pasar primero a vos, los programas nosotros en las entrevistas las grabamos y después las subimos al canal de YouTube pero antes se la pasamos a nuestro invitado para que la tenga. Me encanta. Para que vos le digas a toda la gente de todos los lugares que te lo perdiste, acá lo tenés, escuchalo, listo, fue. Claro, buenísimo, gringo, genial. Igual no se nota, no se nota primera vez en radio, ¿eh? Primera vez, lo pregunte, me dijiste que no, radio nunca. No, a ver, pero dejame pensar, pasa que yo hablo mucho, yo hablo, no, es mi primera vez en radio, primera vez. ¿Qué, hablaste en tele? ¿Hablaste en una cadena nacional? No, no sé. No, no, hablé con una cuenta de Instagram. Bien. No, en cadena nacional, no, no, pero yo soy actriz, entonces claro, soy muy extrovertida y me encanta charlar. Ah, me gusta esa parte, contanos un poquito, ¿qué hace una actriz en China hoy? O, contanos la parte, la parte de tuya actriz. La parte, ¿cuándo la parte de que soy actriz? Porque en China no puedo trabajar, entonces no estoy trabajando como actriz, estoy de la universidad estudiando chino, pero, yo soy de asociación en Buenos Aires, en una universidad, estudié cinco años de una licenciatura de actuación, o sea, me reforcé, la verdad, gringo, o sea, no he vivido los de esos cinco años para ser actriz y bueno, después justo terminé la universidad en pandemia, en 2021, a los meses ya me mudé a Madrid y en Madrid tuve que sostener económicamente, entonces tampoco pude actuar mucho, así que soy como una frustrada de actuación, sinceramente, como que todavía no empezó mi camino, que sé que va a ser muy bueno, espero, pero todavía mi camino actuar no empezó nunca profesionalmente, así que creo que algún momento empecé, pero eso me encanta actuar, siempre hago monólogos en inglés, en chino, en español, a veces lo subo a mi Instagram, a veces no, a veces lo comparto, a veces lo subo a no sé dónde, tuve muchas oportunidades de casting, hay una serie ahora, una de máxima que se estrena el año que viene, que había quedado como una de las candidatas y no me eligieron, así que la lástima porque hubiese estado en Argentina filmando, en Nueva York, en Holanda, pero bueno, soy acá en China y acá en China yo quiero formarme como actriz e ir formándome porque ya tengo una legislatura en ocasión, pero no hay cursos de teatro en inglés, solo en chino y mi chino no es tan avanzado, entonces como que actualmente estoy como en medio trunca, ¿viste? bien, no, pero me tiraste todo rapidito y perfectamente y está bueno, a ver, está bueno a qué me refiero, están buenos los conceptos que tirás porque evidentemente tenés muy claro qué querés y qué es lo que va a pasar, ya que escucho en voz, escucho a una persona de que más allá, de que no se detiene frente a los obstáculos o los frenos que le puede poner el otro, yo quiero esto, 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 y si no voy por acá, voy por acá, voy por acá, voy por acá, no me quedo quieto, ah, no, y lamentándome por qué no me pasó tal cosa, porque cuando dijiste recién que qué lástima que no me pasó, al toque se te sintió en la voz el despegar de nuevo, ah, yo despego, ya está, fue. Sí, arre, no, yo siempre, yo a mí lo que me gusta mucho de mí, es súper emocionista lo que voy a decir, pero es que no me importa fracasar, es como que el fracaso para mí está buenísimo, digo, no, no es fracasar la palabra, no me importa hacer el ridículo, yo, digamos, yo vivo haciendo el ridículo y me encanta, es como que es parte de mi, de mi personalidad y no me, o sea, no me importa exponerme y no sé, actuar, por ejemplo, y hacer algo que a la gente no le guste, me da igual, porque lo hago más como para mí, para mi arte, que si no me gusta el resto, la verdad que me da igual, y eso, como que, eso, perseverar y triunfar a la vida, pero bueno, algún día espero que, más que nada por mí, a mí, la verdad que no es que quiero jamás, ni nada, no se me caiga amiga, no se me caiga, espéreme, espéreme que le voy a hacer dos observaciones, ¿puedo? Pero, vale, obvio, la primera, es muy bueno eso que dijiste, y no creas, no es de egocentrismo, no es de egocentrismo, es, ¿sabes cómo ayudás al otro a hacerle entender de que reírse, equivocarse, hacer un ridículo, y un montón de cosas, no son tan graves? ¿Cuánta gente se queda anclada en eso? pensando, qué papelón que hice, y haciéndose un drama bárbaro, por eso, porque hoy, en un mundo muy exitista, el que brilla, es un genio, ahora el que se equivoca, tiene un montón de calificativos, y está bueno el mensaje que hoy dijiste, bueno, a mí me encanta equivocarme en esto, y no es de egocentrista, es simplemente de decir, chau, loco, yo me equivoco, y me río de eso, el primer punto, esa es como la caricia que te estoy haciendo, ahora va el palo, nada, pero lo digo en chiste, Magda, sin repetir, y sin soplar, al estilo soldán, vos sos chica, pero igualmente, habrás escuchado de, feliz domingo, quiero que me cuentes, y que nos cuentes, a todos los que estamos acá, prendidos a la vuelta al perro, y que este programa va a quedar, en la nube de internet, en algún momento, y que, los años van a pasar, y vamos a seguir escuchándolo, el que vos quieras, elegilo, en el menú, elegí, entrada, comida principal, postre, tu papelón, quiero que lo cuentes, ¿lo podés contar? No, no lo sé, tengo miles, eh, el que quieras, bueno, agarrá la lista, random, tengo, el primero que se me viene a la mente, pero no es papelón, es como, un mal encendido, tengo un montón, pero, pasa que, si les cuento, o sea, me tendrías que ver la cara, te cuento uno, que es sin ver la cara, porque yo cuando hago gestos, como cuando hablo, gesticulo mucho, y es gracioso, pero, por ejemplo, un papelón, que hice, no fue papelón, fue mal encendido, estaba en la policía, en España, y, y le tenía que hacer un trámite, una amiga, de una beca, no sé qué cosa, que me pidió una amiga española, entonces, se fue a la policía, y yo siempre hago chiquitas, que se hizo, bla, 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 voy a la policía, y le digo, ay, vengo a hacer este trámite, y me dice, ah, ¿qué trámite viene social? y le digo, ay, es que no me acuerdo, espera que, que agarro el bolso, y agarro el machete, claro, machete, tipo, copia, viste, como, de chiste que agarra el machete, claro, la tipa pensó que iba a sacar un machete de arma, que iba a fusilar a toda la, el lugar policial, entonces, yo tipo, no, 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 machete, le dije, machete, y no sé cómo explicar, digo, y le mostré el celular, y que acá en el móvil le apunte, pero, así tengo, de hecho, escribí un libro, que no lo publiqué, obvio, pero lo tengo para mí, para mis futuros nietos, qué sé yo, de, de anécdotas, y tengo como 80 hojas, de anécdotas muy bizarras, que me pasan, de todo estilo, y la verdad que me encanta, me encanta que me pasan esas cosas, en el momento la pasó mala, pero pone cada risa, y está buenísimo, automáticamente te empezabas a reír un poco de vos misma, o te cuesta un poco digerirlo, y sentís como rubor, vergüenza, y ahí después lo asimilás, y ahí sí, te reís, te calentás, me río en el instante, me, me, yo veo, 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 veo una magra, con pocas pulas, de, de mecha corta, puede ser o no, no, se ve que es cero, eh, cero, 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 o sea, soy de mecha corta, o sea, a mí nadie me boludea, nadie me pasa por encima, pero no es que me enojo, soy re tranqui, eh, y me cago risa de todo, como que yo, me considero una persona muy tranqui, pero sí, si me faltas de respeto, todo mal, eh, te voy a hablar de karma, pero, yo, como una ley y educada, te voy a decir, está todo bien, después, que se encargue el futuro, de, de, hacerte el, el problema, pero yo no, cero de, soy muy tranqui, la verdad, o al menos eso me considero yo, no sé qué dice la gente de mí, pero, yo me considero como muy tranqui, y a mí algo que, que me gusta de mí, con lo que hablábamos antes, que a mí, por ejemplo, en las redes veo mucho odio, viste, de lo que pasa. Sí, no, es que, mucho odio, mucha gente, no es que me pasa a mí, por más que no me pase a mí, lo leo en el resto. Claro, eso, bueno, yo veo mucho odio, a mí me ha pasado de comentar publicaciones, pero, como, neutrales, yo siempre soy neutral, nunca comento ni, nunca critico, nunca, yo soy un fan de Dios, no, siempre comento, viste, como, simpática, y uno me comentó, uno no, varios, varias veces, me han comentado como gente random, que no me conoce, bardeándome, por mi peso, por mi cara, por lo que sea, por mi, qué sé yo, porque no le gusta como, no sé lo que sea, y a mí, algo que me enseñó eso, en vez de angustiarme, cuando la gente me critica, se me sube el ego, digo, che, mirá que es tan mal que la gente, que es tan bien que estoy yo, que la gente se la pasa dañando, a gente que no conoce, porque la gente está tan mal, y es como que me aumenta el ego, decir, che, yo no tengo por qué criticar, estoy bien conmigo misma, y qué bien que estoy, pero no va a necesitar criticar a nadie, como, qué más que está el resto, y qué bien que estoy yo, y eso está, es un consejo que está bueno, eh. está buenísimo lo que dijiste, y me quedé pensando con un tema, recontra importante, y que hoy, ¿cuál? vos lo pasaste por la, en, en, en la ametralladora que tenés hablando, que a mí me encanta, porque, eso muestra mucha seguridad también, pasaste así, muy rápidamente, un tema, que es, un tema que seguramente, ancla gente también, pues, hay gente que me barrea con el peso, con esto, no voy, no vamos a empezar a profundizar en eso, pero lo que hablo, de que es un tema, recontra delicado, y que vos, lo, lo transmites y digas, che, por más que te digan lo que te digan, que no te entre en ninguna bala, porque, el mensaje que quiero transmitir es ese, y me parece que vos también querés transmitir ese mensaje, vos ya, fuiste a la otra escala, ni siquiera decir, no, no le hablas al que se deprime por eso, le hablas al que te agrede, ah, vos me agredís, bueno, me siento más, me siento mucho mejor, porque al fin y al cabo, me das importancia de algo que, no te tendría que interesar, pero el tema es, bien, a mí cuando me guardé, cuente, cuente, no, contame vos, brigo, contame vos, no, te estaba escuchando, no, tranqui, tranqui, ya me encanta, no, no, por ahí tenemos un delay, en la que vos pensás que yo te estoy interrumpiendo, claro, es un mini delay, vos tranqui, relaja, ah, perfecto, no, que a mí cuando la gente me guardé, la gente rándome, gente cercana, obvio que me importa, pero digo, es como que me suena autoestima, como, che, guau, que mal que está la gente, la gente realmente está, le está pasando mal, y me hace valorar más mi vida, como, che, acá, la gente está muy nerviosa, muy ansiosa, están como con un veneno ahí adentro, que yo creo que no lo tengo, entonces digo, tipo, che, yo estoy en paz conmigo misma, que me bardé en lo que quieran, el peso, la estatura, la edad, el hobby, lo que sea, que a mí yo estoy, o sea, feliz, es que, eso de que por lo menos muevo gente, como, che, si alguien me bardea es porque algo movía en su interior, ¿entendés?, para bien, para mal, por lo menos, pero, también mucho de eso va el arte, ligado, ¿viste?, como, mover esquemas, y, entonces me encanta, cuando la gente me bardea, te juro, yo te voy a contar algo que me está pasando en este momento, a mí, no, no me está llegando nada, porque estoy hablando con vos, y cuando hago una nota, me concentro solamente con la persona que hablo, pero me imagino, que mucha gente del otro lado va a estar diciendo, che, la nota era para hablar de China, para ver cómo se vive en China, y demás, y están hablando de otro tema, perá, vos perá Magda, y a mí, te juro, porque es que me encanta, que lo que te quiero decir, es que a mí me encanta, que, generalmente, el preconcepto de la nota, tiene que ver con, hablar de un montón de cosas, preguntas que pueden haber, de cómo se vive en China, pero llegamos a un punto, y este punto, en este programa, le damos mucho valor, porque es un punto humano, en el que nos empezamos a conectar, en una sintonía, en la que, no hay que tampoco hablar de todo lo divertido, o no divertido, que hay en China, o en Argentina, sino también hay que hablar un poco de la vida en general, y vos, claro, estando allá, te pasan un montón de cosas, y a mí me gusta eso, por eso a mí me va a pasar seguramente, de que me digan, che, en la parte que tal cosa, lo cambié, bueno, cambiate lo que vos quieras, a mí me gusta, no me gustan las entrevistas, que simplemente hagan preguntas, y respuestas, que le resulten simpáticas a la gente, si no tienen contenido, no hago entrevistas, ¿se entiende? opino lo mismo, porque se vuelve como algo muy rígido, monótono, de ping pong, de preguntas y respuestas, que es como buscarlo en Google, ¿viste? ¿qué sé yo? Sí. Que me gusta, me encanta, gringo, como lo manejas vos, y como sacamos un tema a otro, y también, digamos, como que China está ahí presente, en la que nos fuimos de tema, y nunca más volvemos a China, sino que está ahí, ¿viste? Y eso me encanta, está buenísimo, y se súper agradece de este lado. Sí, a ver, gente, vos te conectaste recién, recién estás volviendo del club, o estás en la ruta, o algo, por eso estoy hablando con Magda, ella está en China, yo estoy en San Antonio Areco, República Argentina, provincia de Buenos Aires, ahí meto todo, pero estamos hablando de la vida, en un montón de cosas, ¿querés seguir participando de este programa? Va a haber un montón de temas que hablar, estoy hablando con, tengo una entrevistada hoy, en China, que es, ¿a qué hora es? ¿Qué hora es, compañera, dígame, el horario en este momento en China? 9.53 además. 9.53, vos sabés que yo, cuando vos me dices horario, me imagino tomándome un mate, ¿estás tomando un tecito o no? Mira, tengo enfrente un té helado, que me pedí a estar por la noche, que me quedó un poquito, tipo, el té helado que está de moda, ahí en la cantina, como el té, con la papa en chile, esas cositas, bueno, tengo uno enfrente, y tengo todos mis CCT, si quiero tomarte calentito, y encima el avioncito, está fresco hoy, por suerte, está como bastante fresco, que hace un calor acá en China, pero donde estoy ahora, justo en este momento está fresquito, porque si no, te mueves de calor, te puede morir. ¿Y es tan real como aparece tanta gente junta? Mira, a mí, a mí, en donde yo vivo, no me pasó eso, de hecho, es muy grande, la ciudad, entonces, es como que, me parece que hay poca gente, de hecho, pero, por ejemplo, en Beijing, sí que hay mucha más gente, hace poco estuve en Hong Kong, explota, Hong Kong es otra cosa, es como si fuese Nueva York, que es otra cosa nada que ver, y explota de gente, pero está agobiante, es como que, no, no, para mí no es una ampiola, está buenísimo, así como, de manera de edificios, y construcciones, pero, muchísima gente, en un lugar muy chiquito, y lo que sí, a mí, lo que no me gusta decir, eso sí, que hay mucha moto, pero mucha, ¿eh? ¿Motito qué tipo? Y si tiraba. Porque acá, acá tenés la 110, con el escape, tiracuete, toda la escaleta esa, no, acá, ahí no existe, y todo, está tosiendo, le está riendo, me preocupa tu tos, es una tos perruna, no soy tu suegra, pero una tos perruna, sí, porque en la radio, viste, me metí con la radio, bien, bien, no, me estoy riendo, bien, bueno, no, viste, viste, en el medio, me quedó la pregunta, y ahí quedó colgada, mi pregunta, no, sí, la motito, es tipo motito, tipo scooter, bien, no ruidosa, scooter, eléctrico, todo, todo ruidosa, pregunta, que me interesa, todo eléctrico, o hay combustible, la mayoría, la mayoría, sí, la mayoría es eléctrico, autos, la mayoría es eléctrico, pero acá las motos, el tema es que, hay muchas motos, no es que tipo, hay como en Buenos Aires, o donde sea, hay muchas motos de verdad, si te tienen que atropezar, te atropecen, o sea, el que tiene el problema es el peatón, yo siempre, cual turista, camino mal, siempre están en el borde, te atropezo, pero bueno, muchos son motos, y no van por la, no van por la calle, van por la, ¿cómo se llama? la vereda, donde camina la gente, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿voy a China, me pongo una empresa de seguro, de motos? No. ¡Pero re! Bueno, la voy a robar, la roja, muy buenísima. Bueno, yo te la tiré, bueno, después, por lo menos, cuando vayamos allá, hagamos un programa en vivo, algo por el estilo, hacemos recorrido. Si pasa una comisión, una comisión de las motos, del seguro de las motos, te mando a la comisión. Che, Mario, escuchame una cosa, vamos a hablar un poco, de lo que viene, porque me gustó la historia del amor, es decir, rápida, vertiginosa, para mí, ¿cómo se vive el amor? Yo en esa parte, comparto con vos, al principio, genera mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha inseguridad, en la gente que te rodea, pero, después, cuando, cuando, o los que están del otro lado, o vos mismo, vas transmitiendo cosas, que van generando, de que en realidad, no es una locurita de verano, o una locurita que se te ocurrió, sino que hay sentimiento, sentido, y que no tiene que haber, una prela, una prelación, relación, antirrelación, 450 años de novio, para, considerar a esa pareja, una pareja estable, porque no, 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 creo, porque ya no vivimos esos tiempos, entonces, no, hoy, ¿qué ves mañana, mañana pasado, qué espera Magda, de acá, para adelante, estamos terminando el 23, empieza el 24, lo vas a terminar allá, el 23, sí, 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 creo que, no sé, la verdad que no sé, seguro que sí, pero, a lo que hablo, más allá que se basan de viaje, que esto, que lo otro, van a volver, en los próximos seis meses, ¿te ves ahí en China todavía? Sí, 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 en los próximos seis meses, sí, bien, hay algún plan, hay algún plan ahí dando vueltas, que no lo voy a quemar, no me quemes, acá dicen, en la Argentina dicen así, no me quemes, no me quemes, claro, viste, ah, viste, vete, vete el emoji dando vueltas, no me quemes, bien, perfecto, claro, me falta el ángel, digo, no me quemes, no, pero, nuestro plan, la verdad no está muy claro, o sea, es como que, depende mucho de su trabajo, y qué sé yo, es en un futuro, volver a España, eso sí, como, y en Estados en España, y ya para, digamos, en Estados en España, por el momento, nos quedamos acá en China, un tiempito más, unos meses más, eh, en cuanto a relación, yo sé que es el hombre de mi vida, mi futuro padre de mis hijos, mi futuro marido, por ahora no, pero porque, yo también, él tiene más años que yo, yo tengo 27, él tiene 37, entonces como que, claro, va más rápido, yo voy más lento, pero por ahora como que yo, tampoco quiero quemar etapas, viste, que me encanta que sea todo rápido, pero, no me gustaría quemar etapas, porque él sea más grande, o por lo que sea, pero, sé que es el hombre de mi vida, con el que voy a estar todo en mi vida, ojalá así sea, y es mi mejor amigo, mi novio, o sea, ahora que tenemos una confianza, que esto, que yo con relaciones anteriores, con novios anteriores, no había pasado, pero porque, también la convivencia, viste, te afianza mucho el vínculo, que se va a toda la mierda, o todo para bien, para mí la convivencia es bisagra, o sea, no es que va a estar medio, medio, o está de puta madre, o está pésimo, como que no, es que el mejor tinder, es la convivencia, 100%, gringo, es así, yo, no entiendo a esa gente, con respeto, pero, yo tengo muchas amigas, o, qué sé yo, que se han casado, sin convivir, que no jugo, porque cada uno hace lo que quiera, pero yo no podría, casarme sin convivir, no, no puedo, o sea, porque es cuando más te putías, cuando más ves a la otra persona, en su peor estado, que es eso, para mí la convivencia es clave, y de hecho compramos un gatito chino, tenemos un gatito chino, así que, ¿cómo se llama el gatito chino? Un buenazo, ay, mira, me da un poco vergüenza el nombre gringo, te lo voy a contar, pero me da un poco, te lo digo en chino, que será como más soft, no, 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 en chino, en chino, ¿cómo se llama en chino? en chino se llama guagua, guagua, pero no por, pero no por guagua de, no por eso, porque es la traducción del nombre en español, y te puedo reír gringo, el nombre del español es peluche, no, he escuchado peores cosas, ¿ah, ve? sí, 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 el peluche, pero sé que es medio grasa, es como el peluche para vos y para él, y sí, yo lo veo de ese lado, no, 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 te pareció mucho, más que nada, se llama peluche, porque es esa raza, que se llama, marioneta, no, ¿cómo se llama en español? bueno, la razón en inglés, se llama ragdoll, que es como marioneta, que es como un peluche, literal, cuando vuelve a ponerse en tu brazo, se cae, tiene mucho pelo, entonces por eso le pusimos peluche, pero es medio polémico el nombre, lo sé, pero para, para, clave, clave, peluche, duerme con ustedes, o duerme afuera, obvio, duerme con nosotros, pero no, 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 ahí cagaste, ya te lo digo, estamos fuera del horario de protección, el menor en Argentina, peluche tiene que dormir donde tiene que dormir, no se tiene que meter ahí, en ese amor hermoso que están viviendo, peluche, peluche, no la peluche, no, pero, peluche, no, peluche tiene su cama, peluche tiene su cama, tiene su camita, pero en general tiene una cama, o sea, no te jodo, tiene una cama en versión miniatura para gatos, que la compramos acá en China, o sea, tiene formuadita, tiene todo peluche, su madre criada, bueno, tiene su camita, pero le gusta dormir con nosotros, entonces cuando vamos a dormir, se ponen los pies de mi novio, pero a mí me odia peluche, a mí me odia, me gusta la historia del mundo peluche, ¿por qué te odia? lo has sacado en momentos que quería que se vaya, es que, no, no me quiere peluche, y a mí lo que me preocupa, es que viste que los gatos captan la energía, yo digo, che, debo tener una energía de mierda, debo tener una energía por la, del inframundo, que peluche no me quiere, porque lo ama mi novio, porque mi novio es como el que lo más crie, el que le da como los caramelitos, qué sé yo, y a mí, ni pelota, o sea, yo soy un muerto para peluche, yo te voy a tirar el consejo vuelta al perro, peluche tiene que, es decir, toda la camita esa armada que tiene, que obviamente, como decís, en China, acá le, yo sé que, los chinos si hay algo que tienen, es que está todo inventado, no hay nada, todo lo que vos imaginás, está allá, entonces, esa camita, que esté donde vos quieras, pero no dentro del cubículo que ustedes comparten ese amor, no, no está ahí, no, no, la camita está afuera, ah, bueno, ahí cambia, ahí cambia, no, peluche, la camita está afuera, qué podemos hacer con peluche, pero peluche, pero peluche, ¿sabes qué pasa? es que, no me queda a mí, porque claro, mi novio es muy cariñoso con él, o sea, como que le da la comida, lo cuida, yo también lo cuido, pero mi novio como que lo cuida, en el sentido de que, le juega, lo mimo, qué sé yo, y yo le hago mimos, pero es como que, yo me hago cargo, yo no soy muy, yo soy muy afectiva, pero no soy muy de, no sé como, anima a decir, me parece así como agarrarlos, viste, como que se me caen, claro, peluche se me cae, cuando estamos sentados, no sé si se lastima, obviamente no, peluche se salvo, pero como que se me desbalancea, entonces el peluche está con la cabeza, acogotada, re incómodo, no me quiere ni ver peluche, vos quedate tranquila, que los dueños igual, es decir, los animales siempre tienen un solo dueño, no tienen dos dueños, así que quedate tranquilo, no te lo digo para que te tranquilices, es así, es así, claro, mi novio es el dueño, mi novio es el dueño, y yo estoy ahí, como que bueno, le hago mimos, y está tanto bien, pero es como que, se pasa de mi peluche, de hecho como, o sea, no importa nada, ni vida peluche, pero bueno, enamoroso, vos decime una cosa, hace unos 45, 50, dos horas atrás, cuando hablaste con alguien, porque a alguien le comentaste, que iba a salir en una radio y demás, le comentaste a alguien, sí, hace obvio, sí, bien, vos imaginaste, que íbamos a terminar hablando de peluche, jamás, jamás, terminé hablando de peluche, o sea, jamás pensé que peluche, iba a formar parte, de la vuelta al perro, pensé que jamás, no, 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 ni de casualidad, ni de casualidad, griego, vos que sos genuina, y decime lo contrario, decime, no, no pienso lo mismo, ¿crees que no está bueno eso, de que termina surgiendo, una charla muy natural, que mucha gente puede decir, a mí me gusta escuchar mucha radio, no me gusta cuando la gente hace chistes, entre ellos, y no se entienden, en el mismo estudio, pero en una charla, donde yo estoy hablando, desde un pueblo chico de San Antonio, de la provincia de Buenos Aires, con alguien en China, que hablamos un montón de temas, también te sentís un poco más cerca de la persona, cuando hablamos de peluche, ¿estoy equivocado? Obvio, no, me encanta, porque encima, peluche de madre, que es 100% chino, porque lo compramos en China, acá no se adopta, se compra, lamentablemente, pero, como estamos hablando de cosas de China, o sea, yo, magra, estoy en China, entonces, hablar de cómo se vive en China, y te voy a contar, de hecho, acá en China, el gasto no se adopta, en lo que yo te he mandado, te iba a preguntar eso, justo te iba a preguntar eso, ¿cómo es la onda? porque, no me pareció algo negativo, el no se compra, se adopta, ¿cómo es la, ahora quiero saber cómo es el sistema de adopción? No, al revés, no se adopta, se compra. Ah, no hay hogar pelino, canino, todo, todo se vende. Yo creo que, no sé, que yo, has encontrado, se compra, pero bueno, también, mi búsqueda es muy limitada, por el quino, pero, yo lo que sé, por cuando compramos a peluche, es que, fuimos al centro comercial, que estaba al lado de nuestra casa, que es un centro comercial, como de lujo, qué sé yo, y había un negocio, que venden a los gatos, varias razas de gatos, qué sé yo, y están los gatitos, como en una cajita, pero cajita, te digo, suena horrorífico, la caja más cheta, que es en tu vida, que deseo yo dormir ahí adentro, o sea, una caja, divina, bueno, con pisos, con qué sé yo, cada gato en la caja, ahí vemos a peluche, qué sé yo, y lo compramos, y con comprar a peluche, suena horrible, porque es como, estás comprando, pero bueno, con comprar a peluche, te, suena horrible, qué te ganaste, papapita, qué te ganaste, dale, relajada, Magra, relajada, dale, tranqui, no, bueno, que con comprar a peluche, te dan, te dan, o sea, te incluyen, limpieza de oídos de peluche, cada dos semanas gratis, por cuánto tiempo, cortan las uñas gratis, por un año, ah, bueno, buena garantía, alta garantía, te cortan las uñas de peluche gratis, cada dos semanas, te lo bañan, si tienes que ir de viaje, te lo cuidan, con un precio muy bajo, o sea, te tienes que pagar por un precio muy bajo, te lo cuidan, las vacunas, es muy bueno, pero para, vos estás tirando un negoción para la gente, negoción, negoción, y no por venta, el que lo dan a adopción también, yo te lo doy a adopción bajo estas condiciones, la de esta chica, y ahora arrancamos, cada vez que el perro se sienta solo, tiene que venir acá a hablar con un, muy interesante eso, muy interesante, no, pero encima, encima gringo, este lugar, tiene como un patio específico, todo vidriado, cerrado, para que lleves a tu gato, jugar con otros gatos, entonces claro, hay 20 gatos, jugando entre ellos, y tenés como plumitas, para que el gato juegue, juguetitos, o sea, es como, un pelotero, un pelotero de gatos, así, literal, literal, gringo, literal, un pelotero de gatos, con niveles, para el cep, y están todos los dueños mirando, y dicen, mira mi gato, como juega, que esto con los otros, no, no, no llegamos a ese extremo, si, 100%, 100%, gringo, esa parte, esa parte, esa parte, vos sos argentina, es una locura eso, ya llegamos a este punto, es una locura, está vidriado, y ven todos los gatos, y están todos los niños, como, bueno, una cosa que me pasó, gringo, que me parece piola, que cuando llegué a China, fui primero a Beijing, viste, estoy en Beijing, y, donde fui, porque donde yo vivo ahora, hay muchos extranjeros, pero en Beijing, no había tantos extranjeros, entonces, claro, yo estaba en Beijing, y los niños, golpeaban a sus padres, y dicen, ah, una extranjera, mira, pero con una cara de trauma, me miraban, los niños, como si hubiesen visto un marciano, viste, me daba mucha ternura, porque, claro, no estaban asombrados, a ver tantos extranjeros, entonces, claro, miraban a una latina, y era como ver un marciano, era muy gracioso, no, vos te lo tomaste así, otro sale corriendo, y se quiere volar en el primer avión, o no, no, a mí me encantó, porque, no, pero a vos, a vos te agarra así, pero, en otra, en otra persona, un poquito más insegura, ¿qué haces? ¿salís corriendo? o no? Bueno, sí, 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 alguien más inseguro, sí, yo creo que me encanta que me miden, qué sé yo, pero, otra persona, sí, pero, tengo amigas, y por ejemplo, acá, whitewater, es decir, extranjero, ¿cómo se dice bien? es el término literal que es extranjero, whitewater, bien, es el término literal que es extranjero, y mucha gente, a mis amigas, las ven, venían, y dicen, ah, whitewater, whitewater, y mis amigas como que no les gusta, dice, a mí me encanta, no te ridicule, pero, no, no, pero para, escúchame, escúchame, porque también acá pasa, o pasan las películas, o las series, que parecería que los chinos, los japoneses, parecieran unos boludos, que siempre están con la camarita de filmar, o la camarita de sacar foto, y eso es ridiculizar también, ¿me entendés? Claro. En esa parte, es decir, si vos me lo contás de ese lado, el oyente puede decir, ah, a mí no me gustaría que hagan eso, que lo dicen, y les sorprende, pero también hay que mirar un poco qué hace uno, frente a la gente de otros lugares, es un tema interesante, claro, es interesante. Claro, yo lo veo, a mí, por ejemplo, a mis amigas, es diferente la opinión, pero mi opinión es que lo hacen como de curiosear, de curiosidad, como si hay un extranjero, guau, no de tipo, uy, un extranjero, no, 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 no de efectivo, en mi opinión y en mi experiencia, pero... No, vos estás ahí, vos estás ahí, pero sí coincidimos con lo que vemos en tele, por eso hablo con el oyente, lo que ves en tele muchas veces, que parecería que lo único que... No, sacan foto, no, no pasa por ahí, es decir, pues en realidad hay otro trasfondo también, tienen otra tecnología, tienen medios para, poder captar el momento que vos no tenías, porque es muy fácil, claro, pensar que el tipo de China, es un nerd que saca foto, no, él tiene un medio que vos no tenés también, en ese momento, el co-dado, en los 90, estamos pensando acá en vivo y en directo, me están puteando en mente y doma seguramente, pero no me importa, porque a mí me importa hacer notas... no, me encanta, me encanta, me encanta, bueno, a ver, hay una parte de la, de la vuelta al perro, que cuando llega al final, empiezan las preguntas más bravas, upa, 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 me encanta, sí, sí, eso es lo peor, que a vos te encanta, es como, es como ir a querer decirle a alguien que vino a la grande, y tiene la tabla de surf en la mano, es decir, no, no se va a asustar, dejarlo así. por qué. No, no, es joda, es joda, es joda, le tiro como un suspenso a las preguntas, pero en realidad, el objetivo para nosotros, el objetivo no comercial, sino desde el corazón, está cumplido por el hecho de que terminamos, hablando con alguien desde un lugar que ni ella ni nosotros nos imaginamos, y los oyentes de eso lo sienten, yo te puedo asegurar que en repeticiones y demás, la gente siempre lo que valora es las ganas, el amor, y lo genuino, porque te autorizo a decirlo ahora, si en algún momento yo previo a diez minutos antes de salir al aire, te llamé y te dije, vamos a hablar de esto, de esto, de esto, de esto. ¿Hice eso? No. No. No, ¿o no? No. Sí, no sé. No, no, que me ganaste, que te llamaron un rato y chao, no me llamaste. Ah, no, no, pero pará, porque no sonó, sonó medio como diciendo, y si digo eso, me va a reír. ¿estás Martín? No, 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 fuera de joda, ya sabe la gente que yo no hago eso, no hago eso, hacemos la, la, la preproducción, igual a vos, a vos sos ingobernable, yo te lo digo así, Magda, eh, es imposible llamarte antes y preguntarte y decirte, vamos a hablar de esto, vamos a decir, sí, 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 y después con todos los temas que vamos hablando, no, no se puede decir, pero preguntas vuelta al perro voy a hacer ahora, para, para que, para coronar, para coronar un poquito esta linda charla que tuvimos, no nos conocemos personalmente, vos estás muy lejos, pero te siento, o te sentimos todos los que estamos acá muy cerca, porque son muy genuinas al hablar, sin querer por ahí saltan algunos mensajes de los oyentes y te dicen, y me encanta lo genuina que es la, la chica que está saliendo, viste, te dicen la chica, pues no podemos repetir cada cinco minutos tu nombre, repita su nombre, por favor, repita su nombre, por favor, Magda, Magda, claro, Magda está en pareja con su compañero que se llama Víctor, en traducción castellano, ¿está bien lo que digo? Sí, perfecto, me encanta, perfecto, se enamoraron en Madrid, ella se revolucionó, seguramente llamó por teléfono a Argentina y le dijo, discúlpenme, yo sé que es una locura, pero yo me voy a ir a China con Víctor, pero Magda, fíjate, por favor, nosotros te queremos mucho, creemos que estés bien, pero, por favor, no conocemos a la familia, vos por dentro diciendo, bueno, bueno, vengan y conozconla, fuiste, la conociste, aparte de conocerla, te tomaste el atrevimiento de decirle, miren, yo no me conformo con el saludo que tienen ustedes en China, yo los quiero abrazar un poquito, un abrazo, no un abrazo panda, pero un abracito poco más cariñoso, y hoy estás ahí, enamorada de tu compañero, y también enamorada de tu historia, ¿hasta ahí voy bien? Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. ¿Qué falta en este camino? ¿Qué falta? No, espero que estés bien, me caminan el amor, decís vos. No, amplio. Es una pregunta, usted huele, no piense, sienta. Yo creo que, pero, bueno, si es el ámbito amoroso, no falta nada, la verdad que tenemos todos, o sea, yo creo que amorosamente estamos, es una pareja súper sólida, de verdad, o sea, es súper, como que me siento, no solo con mi novio, sino con mi mejor amigo, yo siempre le digo, vos sos mi familia, o sea, con peluches, y él somos familia, o sea, para mí es más que mi novio, yo siento que lo que falta, hoy en día, en mi vida, ámbito, pareja está perfecto, está a 10 puntos, yo creo que lo que falta es, más bien desarrollarse como, artísticamente, laboralmente, que es como que, siempre tuve trabajos muy, como muy fugaces, y no, no del ámbito artístico, que es lo que a mí me nutre, y lo que, lo que realmente siento que soy buena, en los demás, que tuve trabajos, más administrativos, y lo he cumplido, pero la verdad que yo, te voy a ser sincera, yo soy una persona, que no le gusta trabajar, de lo que no le encanta, a mí si no es actuación, o no es algo, de lo artístico, me aburre, y voy a ser la peor, o sea, vos me pones a ser un excel, soy la peor, me aburro, me distraigo, me pongo a pensar en, ideas creativas, me voy por las nubes, o sea, a mí me hace falta, como esa pata, como desarrollarme, artísticamente, en cualquier ámbito, más que natural, pero en cualquier ámbito artístico, y eso me falta a mí, y después, tengo todo, literal, no me puedo quejar, porque soy una afortunada, de viviendina, de tener a mi familia, súper, súper amorosa, que los amo, o súper, ¿cómo se llama?, súper, me parezco recheta, porque me sale en inglés la palabra, pero súper, que aposan, como que están ahí bancando, unas amigas, buenísimas, tengo, la verdad que todas las patas, así como, importantes en la vida, las teco, la que me falta en la laboral, que igual en China no puedo trabajar, así que estoy estudiando, estoy estudiando chino, pero, eso, si me preguntás a Magda, ¿qué le falta?, yo diría, el aspecto laboral, que encima es como que en un punto me deprime, ¿viste?, no te voy a mentir, a mí, no trabajar, y más de no trabajar artísticamente, es como que, me tiro un poco para abajo, no por compararme, pero es porque, sé que a los 27, como que uno piensa en ciertos objetivos, que no saben ni ser, no sé, bueno, es como que digo, voy a, voy a, voy a, la actriz, quedó medio, que era en serio, tendría que haber sido joda, viste, no, pero bueno. te dejé al lado, ¿viste?, y eso, me encanta, me encanta, ¿te puedo decir algo?, es porque, te, 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 no te voy a tirar la verdad, te voy a tirar lo que, lo que yo estoy sintiendo, escuchándote, pasó muy, pasó muy poco tiempo para vivir la historia que estás viviendo, y falta un montón de tiempo para que puedas vivir lo que vos querés vivir, siempre y cuando no se te apague esa luz de que debes seguir viviendo eso, no, re, cien por cien, y me lo dice mucha gente, como te van acá, que casi todo lo que lograste hasta ahora, que, que es verdad, pero es como que, está bien, igual, no, no, para, para, no, no, igual, no es conformismo, vos seguí encendida ahí, vos tenés esa llama, y la vas a hacer, y lo vas a lograr, y seguramente tu compañero, si es el amor de tu vida como ustedes lo sienten, él te va a acompañar a donde tenga que ir, para verte desarrollada vos, no existe, el desarrollo de uno, y el no desarrollo del otro, eso no se, cien por cien, eso, se puede llamar éxito, si uno de los dos, triunfa, pero no se llama desarrollo, de la pareja, o de, de, de eso, que nos hace que estemos juntos, no importa, si somos varón con varón, mujer con mujer, y demás, eh, ¿me entendés lo que te digo? no pasa, es asexual, el deseo, porque el otro, se desarrolle, no, que cien por cien, yo re de acuerdo, y de hecho, me salió un casting, para una película en Argentina, que, de quedar seleccionada, él vendría conmigo, como que, no es que yo abandoné mis sueños por él, ni en pedo, él lo sabe, sino que es como que estamos mutuamente, intentando como, apostarnos, viste, si sale la película en Argentina, él viene a Argentina, para, yo te voy a decir una cosa, para, yo te voy a decir una cosa, sale la película en Argentina, y no sé dónde la van a filmar, y no vamos a decir nada, para no quemar, pero nos contás, y hacemos algo con eso, obvio, 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 me encantaría, seguida, Paul, obvio, Gringo, te aviso, pero bueno, este proceso de casting, ya es muy largo, recién en, en enero me avisaría, bueno, en febrero recién, así que, hay que ver qué onda, ojalá, sería buenísimo, eh, el tiempo pasa, usted, usted tranquila, la verdad, te digo, la verdad, hoy, se egresó mi, mi hija más chiquita, se llama Benita, tiene 5 años, sí, lo jugué, te pasaste, y me vine corriendo, por un montón de cosas, empecé más tarde, porque en realidad, te digo, es decir, en esas cosas, cuesta un montón, despegarse, pero yo amo hacer esto, y a mí no me gusta, abandonar el oyente, y menos abandonar al invitado, pero después de toda esta charla, te digo que valió la pena, de venir, que lindo, que decís, me encantó esta charla, la verdad que estuvo buenísima, gringo, pero de verdad, me encantó, hablamos muchas cosas muy, muy profundas, pero sin caer en la profundidad, densa, viste, deprimente, sino como profundas, pero con, con cierta chispa, la verdad que yo estoy muy contenta, yo también, mira que yo, para que madrugue, o sea, por así decirlo, o sea, gringo, pensás que yo estaría durmiendo hasta ahora, y, porque sabía, o sea, sabía que esta charla iba a estar buenísima, no me la quería perder, así que, acá estoy, no tuviste fe, ¿en serio no tuviste fe? Obvio, gringo, yo creo que estuve enfermo esta semana, estuve medio mal de salud, no, igual, estoy medio moribunda, sí, no, no, puede estar moribunda físicamente, pero espiritualmente está impecable, sí, re, no, estuve medio moribunda, pero por lo que querís, bolude, nada grave, nada, nada grave, pero estuve de médico en médico, que encima el médico en China es un flash, es futurista, y nada, pero acá estoy feliz, charlando con vos, te voy feliz de la vida, y la verdad que fue alta charla, alta charla, alta charla, después en algún audio te voy a pedir que me digas como, en portugués, la vuelta al docachorro, pero en chino, ¿cómo se llama la vuelta al perro? No sé, pero no lo voy a, ahora, ahora no vale la pena, lo vamos a tirar después, me quiero quedar con el, con el pico de charla, del nivel de charla que hemos tenido, que creo que fue interesante, que a mí me gustaría estar del otro lado, prenderme, seguramente si voy, en auto, o estoy en mi casa, dejo la radio prendida, me tomo un vinito, tranquilo, y en vez de mirar un montón de cosas, me siento a escuchar, y a comentar con la persona que tengo al lado, todo lo que está pasando, no, no porque seamos nosotros los dos los que estamos hablando, y este programa, sino porque cada vez que pasan los días, me doy cuenta de que, no pasan cosas interesantes, que no tengan que ver, con un fin comercial, y nosotros no tenemos fines comerciales, no es que nos juntamos, porque, por una cosa, por la otra, o te hago una pregunta, y te corto la mitad de la respuesta, como te darás cuenta, el tiempo a nosotros no nos corre, no, no, será, por suerte no, y vos, gracias, gracias eternamente, la última que me queda, la última pregunta que me queda, que en toda la charla, siempre la, la tenía ahí a punto, a punto caramelo, como decimos acá en el pueblo, o en la punta de la lengua, ¿cómo haces con los amigos? ¿Cómo haces con los amigos? No, no, no es difícil, pero, no es difícil, pero es difícil, ¿cómo haces con los amigos? Porque hablaste mucho de tus amigas, pero estás lejos de un montón de gente, ¿cómo haces para sobrellevar, ¿cómo haces para sobrellevar, estando tan lejos, la relación, no, no la relación, sino el extrañar tanto a tus amigos, no tenerlos físicamente enfrente? Bueno, la verdad es muy difícil, pero, es como que, yo en Argentina tengo un grupo muy grande de amigas, que la verdad son lo mejor del mundo, y cuando me fui a España, aprendí a mantener esa relación a distancia, y me hice nuevas ideas en España, que ahora en China tengo que mantener esas relaciones a Argentina, las de España, y es como que, lo bueno que queda en nuestro vínculo de amistad con mis amigas, es que saben que yo con WhatsApp, cuelgo, mil años, cuelgo, pero a menos que te estés muriendo, no respondo, o como que cuelgo mil, mis amigas lo saben, y es como que hay un vínculo establecido, de que yo les respondo cada dos semanas, o cada una semana, ellas me responden, y sin embargo, y para mí esa es la verdadera amistad, que cuando yo voy a Argentina, y qué sé yo, la amistad sigue intacta, cuando hacemos videollamada, sigue intacta, obvio que las extraño, pero es como que, estoy tan contenta de saber que siempre están, y yo también para ellas, que como que no hace falta estar presencialmente, obvio que sería güeyísimo, compartir un mate, una peli, qué sé yo, compartir un plan copado, sería güeyísimo, y eso me re duele, decir tipo, che, pero sé que están, entonces eso es como un alivio, como que no es que, ah, porque me fui y las pierdo, ni ahí, ni es más, las siento más cercanas muchas veces, ahora, que cuando estaba presencialmente, como que, a través de la distancia, digo, che, bancala, tipo, qué falta que me hacen, qué falta que les hago yo, y qué lindo eso, porque eso es la verdadera amistad, como también estar cuando uno no está presencial, no es que, ah, porque estamos, tenemos en fiesta, somos amigas, pero si me voy a China, dejas hablar, no, mis amigas han estado, en los peores momentos, y mi papá siempre dice algo que para mí es clave, que dice, Magda, cuando, cuando uno no sale de fiesta, cuando uno no está bien, cuando uno no tiene plata, ¿tienen amigos? Sí, buenísimo, pero ahora, cuando uno no está en la pobreza, sin un peso, sin trabajo, divorciado, gordo, con una enfermedad, ahí, es cuando están los verdaderos amigos, cuando estás en el peor de los peores estados, es cuando están los verdaderos amigos, y yo, la verdad, que en los peores momentos, y en los mejores, siempre fueron mis amigas, entonces es como, es lindísimo saber que están, y obvio que las extraño, y la empareza con ellas, pero, me puedo adaptar muy bien socialmente acá, tengo muchas amistades de distintos países acá, de alguna gente de China, de alguna gente de Rusia, de Escocia, bueno, a todos lados, y, y la verdad que no me hace falta, como, obvio que me encantaría, pero no, no, no es como una necesidad, como que, están, están ahí las amistades, bien, para finalizar, para terminar la nota, esta famosa nota, de la vuelta al perro, con Magda Ruiz Martínez, así lo digo, ¿viste? Concreto, yo te voy a dar, te voy a regalar, con todo el corazón de la vuelta al perro, el micrófono, para que vos le hable, para que vos le puedas hablar, a esa gente, a la gente que, esto va a quedar grabado, y va a ser una nota que va a quedar, la pueden escuchar, uno, o un montón de personas, seguramente a vos te va a importar, que la escuche la gente que a vos te quiere, cuando la tengamos, en nuestro canal, te la vamos a pasar, y va a quedar para un recuerdo, para nosotros, es re importante eso, que para el invitado, porque el, el principal motivo de nuestro programa, es el invitado, no es hacer un buen programa, es que el invitado, sienta que fue, lo más importante para nosotros, entonces, en este, último, los últimos minutitos que tenemos, en esta charla, yo te lo quiero regalar, y, que vos, en esta parte, pienses, lo que va a quedar, y se lo dediques a la gente, que quieras dedicárselo, hablándole, no al gringo, sino hablarle directamente a ellos, para que quede, en esta grabación, que va a quedar, por siempre, guardada en algún lugar, bueno, 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 voy a decir, una frase cortita, porque voy a decir, voy a hacer una intro antes, mi gente, mi familia, mis amigas, mi novio, ya saben todo lo que los amo, ya saben, los importantes que son para mí, así, así que no hace falta repetirlo, que igual lo repetiría con gusto, pero no, no hace falta, y pienso, que es más importante, o sea que, hay gente que nunca más, en la vida, me va a volver a escuchar, para suerte de ellos, o para mala suerte, nunca más me van a escuchar, es la última vez que me escucharán, así que me parece importante, darles este consejo, que a mí me sirve mucho, que, cuando vas al lugar, y tenés miedo de hacer algo, y que fracases, o que seas un papelón, seguramente, nunca vas a ver a esa persona, así que hazle lo que es, la persona nunca más te va a ver, para casar, que esa persona, nunca más se va a acordar de lo que hiciste, eso, ese es mi consejo, para no tener miedo, ni vergüenza, en las, en los públicos, en las, en lo que sea, ese es mi consejo, y esa es mi frase. Genia, un gustazo, la verdad, para mí, como conductor, me encantó entrevistarte, me encantó charlar con vos, me sentí como, no te, no te vi físicamente, pero siento como que estamos hablando acá, y podemos seguir hablando, un montón de rato más, espero que les haya pasado lindo, la idea mía es, que vos te sientas cómoda, y de todos nosotros. Me sentí súper cómoda, gringo, o sea, de hecho, imagínate, yo tenía entendido que la entrevista duraba mucho menos, pero la pasamos tan bien, que nos quedamos hablando como, tres veces más, o sea, la pasé bomba, imagínate que para que, yo no quede hablando, se va a estas horas de, que debería estar durmiendo, porque la pasé, súper, me sentí súper cómoda, me encantó tu pregunta, me encantó, como, fluyó la conversación, como me diste mi espacio, como, como, se me hicieron los temas, me encantó, eso es un copado, gringo, eso es lo más, y eso, que me encantaría conocerte, algún día si voy a Argentina, o si te venís para China, me avisás, y nos encontramos. Ambos dos, pero vení con tu compañero, eh, acá en San Antonio de Arecos, si vos sos de San Isidro, estamos muy cerca, es simplemente, combinar y listo. Sí, 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 algunos me dicen que tengo una carnicería, porque con tanto asado que tengo pendiente, eh, pero no te hagas problema vos por eso. Una hora veintiocho, una hora veintiocho hablamos, Magda. Una bocha, una bocha. Pero parecen treinta minutos, parece que estuvimos en la parada colectiva esperando el ciento sesenta ocho. Sí, pero literal, eh, yo me siento esperada del bonde, o sea, eso, y son tres más, de verdad, muchísimas gracias, y muy feliz de haber estado en la vuelta al perro, la verdad que me sentí muy, muy bienvenida, y muy contenta, y muchísimas gracias, la verdad que un placer enorme. Lo mismo para vos, vos arrancás el día, nosotros lo terminamos, nosotros vamos a tratar de terminar lo mejor posible, pero vos arrancás el sábado de la mejor manera, te tiramos toda la buena onda, para vos y para la gente que está con vos, incluido Peluche, que Peluche te va a terminar queriendo, vos tenés el carisma para que te quiera. Peluche está acá durmiendo, ni Peluche también, pero sí, sí, voy a hacer que Peluche me quiera. Eso, muchísimas gracias, y muy buena noche para ustedes, para todos los que escuchan, para vos gringos, muy buena noche, y que empiecen muy bien el film, de la full, con todas las energías. Un beso grande Magda, cuídate, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, un beso, chao. Chao, chao, hablamos con Magda, hablamos con Magda, desde China, tuvimos una charla de una hora y media, seguramente la gente te puede decir, que no podés tener tanto tiempo una charla hablando, porque la gente se aburre, pero nosotros, la radio que queremos hacer, y el programa que queremos hacer, se trata de otra cosa, de conocer otras cosas. Ya, en 2024, si nos encuentra acá, nos hará mejorar en un montón de cosas, pero hoy, somos felices con esto. Esta es la vuelta del perro, programa B1-37, uno de los últimos programas de este 2023. Créate que no terminó todavía. ¿Qué más, Vicky? Así te doy la palabra, y empezamos a definir el final del programa. Bueno, hemos tenido también nuestro canal de YouTube, La Vuelta al Perro, y como siempre decimos, nuestro Instagram, que sigue creciendo, La Vuelta al Perro, Ok. Bueno, me toca hacer un cierre de este programa, es un programa casi llegando al final de la octava temporada, con lo cual, uno inevitablemente empieza a hacer como un poquito de balance, te pasa en la vida, nos pasa a nosotros también, con nuestro programa. Pero, lo lindo de esto, es que, a ver, quizá ustedes piensan que nosotros, planeamos y craneamos, todos los programas, sabemos milimétricamente, con quién nos vamos a entrevistar, y cómo vamos a hacer el programa, y demás, y nosotros, en realidad, lo vimos como algo, desde la curiosidad, desde lo que quisiéramos escuchar, desde las personas que queremos entrevistar, y que queremos charlar, y con quienes nos gustaría encontrarnos. Es como cuando, viste, cuando vos pensás y decís, ok, voy a hacer un asado, o voy a hacer una comida, y tengo ganas de invitar a determinadas personas. Nosotros, cuando pensamos en los invitados, en las invitadas, pensamos medio de esa forma, ¿no? ¿Con quién nos gustaría charlar? ¿Con quién nos gustaría conversar? ¿Con quién nos gustaría mantener un tiempo, para intercambiar algunas opiniones, charlar, conocer un poquito más de la cultura, y demás? Lo que nos pasó con Magda, es que nosotros no conocíamos mucho de Magda, y como siempre, intuitivamente, vamos pensando, en qué es lo que nos gustaría a nosotros, también transmitir. Y desde ahí, desde ahí vamos armando el programa, porque es mitad corazón, mitad intuición, mitad pasión, también. Son como muchos momentos, que nos va pasando, que vamos armando un programa, pero no desde la razón. No nos gustan las estructuras, ustedes ya lo saben, lo saben, los que nos siguen, los que siempre, piensan en que La Vuelta al Perro, les puede dar algo, que otros programas, u otras plataformas, no les da. Desde La Vuelta al Perro, no pensamos en números. Si bien, hicimos un video, en el cual, mostrábamos, orgullosamente, porque, realmente, tenemos como ese orgullo, de decir, bueno, ok, vamos creciendo de a poquito, para nosotros, los números, no son importantes. Lo importante es, que hoy, charlamos con alguien, que conoció su amor, en Madrid, y se fue a vivir a China, porque tuvo ganas, porque creció ese amor, y porque se jugó por eso. Y genuinamente nos contó, sin conocernos a nosotros, sin conocer a esta audiencia, cómo creció ese amor. Nosotros, lo que buscamos, es que cada vez más, podamos vivir, desde ese lugar, de ser genuinos, de ser intuitivos, y también, de ser optimistas, como hizo Magda hoy. Siempre podemos ver, el vaso, medio vacío. De hecho, nos cuesta mucho, a veces, no ver, el vaso, medio vacío. Pero, con este programa, siempre lo que intentamos, es ver, el vaso, medio lleno. Y poder verlo, desde ese lugar, en donde lo vemos lleno de experiencias, lleno de vivencias, de cada uno, y cada una de los invitados, que nos van haciendo, cada vez, más ricos, en distintas historias. Y, para nosotros, eso es lo más fundamental. Es lo único que vale. No importan los números, para nosotros. Y lo hemos repetido, y repetido, y repetido. Pero, si en algún momento, vos, te sentís, captado, de alguna forma, por esa historia, por esa voz, que te dice, che, mira, eh, te voy a contar, cómo fue mi experiencia, en determinado momento de la vida, ya para nosotros, es un montón. Entonces, nos quedamos con eso. O sea, nuestra octava temporada, va finalizando, y nosotros, somos conscientes, de que sin planificar mucho, pero con muchísimo esfuerzo, con muchísima pasión, vamos llegando adelante, con lo que nosotros, queremos transmitir, que tiene que ver con, que la esencia del corazón, es mucho más fuerte, que lo que tiene que ver con la razón. De esto, se trata todos los viernes, en la vuelta del perro. Hace ocho años, que hacemos este programa, todos los días, no es lo mismo, hay días que terminamos, diez y cinco, diez, hoy le estamos dando, por decir así, el gusto a, a nuestra gran amiga, ¿a quién? ¿A quién, Vicky? A Katy, que ella dice, que siempre tenemos que terminar, a las dos de la noche. Katy, estamos pasados 25 minutos, pero nos pasamos un poquito, para darte, para darle el gusto a ustedes, porque somos muy agradecidos, con FM Imagen, que hace ocho años, que nos da la posibilidad, de poder hacer algo, que nos hace felices. Nos vamos, ya, el 2023, está siendo para la vuelta al perro, empezamos a terminar, con las entrevistas, ahí, que el 29 de diciembre, tenemos a, nuestro amigo, Joao Lino, que nos va a hablar, desde el lugar, un lugar chiquitito, que queda, muy lejos de acá, pero a tan solo, 200 kilómetros, de Río de Janeiro, que es Río de las Ostras, y hablaremos con Joao, y trataremos de hacer, es la primera entrevista, que voy a tener, en la que, en la que voy a tratar de hablar, entenderla a él, que trato de entender, porque estudio portugués, pero teniendo a Vicky, que ya sabe un poco más, así que vamos a hacer, un conjuntito, hermoso, pero, más allá de los idiomas, en esto termino, vos crees que, la entrevista, que podemos hacer con Joao, o la entrevista, que podemos hacer, con cualquier persona, que vive en otro lugar, o que está, en este momento, en otro lugar, tiene que ver, con los idiomas, no, cada día, que veo más entrevistas, en los medios, de comunicaciones nacionales, me doy cuenta, de que es lo que no quiero hacer, y lo que no quiero hacer, es hacer preguntas, que sobrevuelen, la vida del otro, y no profundicen, sobre, lo interesante de la vida, hoy estamos, muy acostumbrados, a escuchar, un montón de conceptos, pero que simplemente, te muestran el sobrevuelo, y que ese tipo, que te dice hoy, esto que es blanco, tiene que ser blanco, porque, si hablaré de un tema, empiezo a mostrar, mi ideología, la cual no, no tengo ningún problema, pero, yo siempre me prometí a mí mismo, y a los chicos, que hacen la vuelta conmigo, de que yo, no voy a mezclar, política y fútbol, hablamos de flamengo, de política, por ahí podemos hablar, sobrevolando, pero, en esta parte, sinceramente, seas blanco, negro, lo que hoy te transmiten, es lo que hoy, Magda contaba, es bronca, te generan bronca, te generan odio, te generan resentimiento, te generan que te enojes, con el otro, y mañana, cuando prendes la tele, de nuevo, y vos te mandaste el cagadón, porque te enojaste, y te llenaron tanto la cabeza, de que vos terminaste, mandándote una cagada, son los primeros que te juzgan, y dicen, a esa persona, hay que hacerle esto, esto, esto y esto, y eso no pasa en un canal, es que pasa en todos, entonces, quiero terminar el programa, hablándole a todos, a todas las personas, no siendo el dueño de la verdad, ni loco, porque no soy el dueño de la verdad, pero si, que tratemos de entender, lo importante de la vida, que es, tratar de disfrutar lo lindo, a mí me toca hoy, que mi hija girese, tengo una hija acá en la radio, que me está esperando, para cuando termine la radio, otra hija en otro lugar, y vos tenés un montón de cosas, pero, ¿sabés lo que ocurre? que por ahí, nos olvidamos de todo eso, y nos empezamos a enojar, por cosas que nos pasan, en el laburo, en algo que miraste, en una red social, en algo que te mandaron, por mensaje, y, lo único que te puedo decir, no está bueno odiar, y vos dirás, yo no odio, ¿qué está diciendo vos, flaco? no estoy odiando, pero cuando vos te enojas, y agredís, y menospreciás, y descalificás, a la otra persona, por lo que piensa, por lo que hace, estás odiando, y no te estoy hablando, de que, uno tenga razón, o el otro, estoy hablando, de lo que vos generás, y eso que vos generás, lo ven tus hijos, y si, tus hijos, te ven generar odio, enojo, resentimiento, vos pretendés, educarlos, con amor, eso en el colegio nos enseña, atenti, con esa frase que le voy a terminar, vamos a meter el himno, y nos vamos, últimos programas, no, no una frase, sino un concepto, me parece que tiene que ver con, con la vida en general, bien, bye, no, no, Gracias.